Hola, muy buenas amigos, soy CFR Whisper IGT y este es mi canal, aquí encontraréis contenido variado, solamente no habrá algún tipo de contenido debido a que YouTube me lo bloquea, porque no deja expresarse con libertad, ya que es una plataforma para niños, pero bueno, nos vemos, hasta pronto.